Dime una cosa, ¿me amas? Claro que sí. ¿Es en serio? Muy serio, ¿qué no ves mi cara? Oh, qué gozo, qué alegría. ¿Y por qué me amas? Morra, no sé. El corazón tiene razones que la razón ignora. Si supiera el por qué, entonces no sería amor. Sería como una relación de intercambio. Ah, bueno. Pero dime una cosa, ¿tú y yo qué somos? Somos, querida... Somos estructuras disipativas. ¿Qué? Sí, somos materia autoorganizada bajo un flujo constante de energía. La manifestación visual de una condición de desequilibrio energético sostenido de manera indefinida. ¿Has visto ese lifehack donde la manera más rápida de vaciar una botella con agua es creando un remolino? Ese remolino es una estructura disipativa. La entropía, verás, odia los gradientes. Solo busca el equilibrio. Así que al encontrarse con la diferencia de presión entre el interior y el exterior de la botella, con la ayuda de un flujo de energía, crea unas estructuras disipativas para eliminar ese gradiente de manera más efectiva. No, pero yo preguntaba... Algo así pasó en la Tierra hace 4 mil millones de años. En las fuentes hidrotermales del fondo del océano, el constante desequilibrio energético ayudó a que la materia se autoorganizara en los componentes primarios de la vida, y luego en las primeras células. Hijas del sistema físico que les dio forma, aumentaban la entropía a su alrededor para mantener su entropía interna tan baja como pudieran. Madre Entropía, buscando el equilibrio, había creado máquinas de desequilibrio. ¿Y eso qué tiene que ver? Pero mira qué curioso, que un día una de estas cosas se comió otra de estas cosas, pero no se la comió. Como que se empachó. Y ya que la tenía adentro, sin albur, le dijo, mira, dividamos tareas. Yo te protejo y te proveo de recursos, tú transformalos en energía, y así nació la mitocondria. Y con ella los organismos complejos, multicelulares. Somos organismos, pues, compuestos de órganos que son a su vez colonias de células. Células que son a su vez el trabajo en equipo de dos seres unicelulares. Claro que me contradigo, yo contengo multitudes. Pero yo preguntaba... ¿Qué somos? Sí, te estoy respondiendo. Somos, amor, parte de un gran proceso. Del crecimiento en complejidad a partir de la autoorganización. La materia, autoorganizada por el desequilibrio energético, abrió otro nicho químico y creó la vida. La vida, autoorganizada por el desequilibrio metabólico, abrió otro nicho energético y creó la vida compleja. La vida compleja, autoorganizada por la selección natural, nos creó a nosotros. Changos pelones que, autoorganizados por nuestra tribalidad y el desequilibrio de recursos que describe el principio de Pareto, nos autoorganizamos en sociedades. Que, autoorganizadas por un constante desequilibrio de fuerzas y tendencias, abrimos nichos energéticos, tecnológicos y de conocimiento. La madre entropía busca disipar la energía de Gaia y nosotros, la vida, cumplimos con esta tarea. Pero mira que curioso, para sobrevivir debemos adaptarnos a la complejidad de nuestro medio ambiente. Así que crecemos en complejidad, pero al crecer en complejidad alteramos a nuestro medio ambiente, lo hacemos más complejo, lo que nos obliga una vez más a adaptarnos. Y en este ciclo de retroalimentación seguimos desafiando a nuestra madre, creciendo en complejidad, de aquí hasta que explote el sol. No te pregunté por el planeta ni por los microorganismos. Tú y yo como individuos, ¿qué somos? Je, como individuos, dices. Mira qué palabra tan curiosa. Individuo, que viene del latín individus, o sea, lo que no se puede dividir. Pero casi todos los psicoanalistas están de acuerdo en que tú no eres solo tú. Tú eres el resultado de muchas fuerzas y tendencias, impulsos sensoriales y endocrinos que te jalan en distintas direcciones. Una tiene hambre, la otra tiene sueño, aquella quiere ir al baño y la tarea de la razón es coordinarlas todas y decir, esto soy, soy una psique. Porque somos gentes modernes y la palabra alma nos da como ñañaras, pero incluso la psique está dividida entre el consciente y lo inconsciente. En la parte consciente tienes primero la persona, la máscara que le muestras a la sociedad, el compromiso entre tú y la sociedad acerca de qué significa ser humano. Es tu nombre y tu apellido, que ocupa un cargo y un lugar en la jerarquía de changos que le tocó habitar. Es tu identidad dentro de la tribu y es la medida de qué tan libre eres alrededor de otros seres humanos. Porque al construir nuestra persona tenemos que hacer una especie de intercambio. Tú tienes impulsos y deseos, la sociedad aprueba a unos y rechaza a otros. Si solo manifiestas lo que la sociedad te exige, entonces vas a estar plenamente adaptado a ella. Va a ser muy cómoda para ti, pero serías pura máscara. Ni siquiera, serías esclavo de la máscara. Apenas un ser humano. Carl Jung dijo que tuviéramos mucho cuidado con aquellos que son pura persona, pues son ciegos altavoces de la sociedad que les dio forma. El otro camino es pintarle huevos a la sociedad y ser tú mismo. Ahorita hablamos de ese término. Al ser tú mismo y expresar plenamente tus impulsos y deseos, la sociedad aprobará unos cuantos, pero rechazar otros muchos, y responderá cerrándote algunas puertas, si no es que todas. La libertad, me temo, es un camino solitario. Bueno, esta libertad. O sea, eres libre de ocupar cualquier lugar en la sociedad, pero ser esclavo de sus exigencias, o eres libre de ser tú mismo y ser esclavo de tus impulsos. Los sabios buscarán un balance, un saludable punto medio entre ambos, para que los necios escojan algún extremo desde el cual llamarlos a pinche estibios. Eres estibio. Váyanse a bañar con agua hirviendo, entonces. Pero esta persona, de latín personare, es solo una máscara, un papel, un performance. No eres tú. Tú lo que se siente ser tú es tu ego, esa autopercepción del yo que se siente como el centro de la psique. Ella informa a la persona de las necesidades del yo y lleva al yo las necesidades de la persona. El yo es el verdadero centro. Es la mente en silencio, percepción pura, el puente entre la mente consciente y la inconsciente, en constante danza con el ego para ver quién gana. Cuando gana el yo, asimila al ego, y este cae bajo el control del inconsciente. Dejas de sentir que estás en control de ti mismo y la vida te sucede. Cuando gana el ego, asimila al yo, y se infla. Crees que controlas quién eres y comienzas a sucederle a la vida. El sabio buscará una bella danza, una simbiosis entre ambos. Los necios buscarán someter a uno para convertirse en víctimas del otro. Pero así como no habría día si no tuviéramos noche, no habría mente consciente sin el inconsciente. Esta es la voz interna que emerge de tu cuerpo, la sociedad y la biología que lo moldearon, pero que no reconoces como tuya. Aquí habita la sombra, que es a donde van todos tus impulsos y deseos rechazados por la sociedad. Cuando decides no expresarlos, primero los reprimes, luego los ignoras, y luego se van a la sombra, donde rechazarlos se hace parte de tu naturaleza. Pero ese deseo sigue siendo tuyo, y si no te identificas con tu sombra, comenzarás a proyectarla sobre otras personas. Comenzarás a reprimirla en ellos. ¿Qué dijiste de mi primo el homofóbico que es gay de closet? Nada, nada. ¿Qué decirle a tu primo? Sin mentirle ni insultarlo. Si le preguntas a un psicólogo de verdad, te dirá que esta otra parte es una fumada de Carl Jung, pero eso es porque la seriedad de su cargo y su persona lo obligan a comportarse como un señor aburrido. Pero, pobres, porque aquí, al fondo de la sombra, es donde empieza la magia, donde se abren las puertas del inframundo y te espera el ánimos. En mi caso es la ánima. Tú, amor, como eres mujer, guardas en tu ánimos tus cualidades masculinas sin expresar. Yo guardo en mi ánima mis cualidades femeninas. Están al fondo de la sombra porque de su represión depende nuestro género, el color y la base de nuestro ego y nuestra persona entera. Pero si no los identificamos, no nos pueden llevar al inconsciente colectivo. Tú sabes que no vivimos aislados, vivimos en una sociedad, como dice el meme, y claro que ella tiene una mente consciente. No puede salir de casa o prender una pantalla sin escuchar cómo te grita y te exige y te vende cosas, pero también tiene un inconsciente, hecho de todos nuestros mitos y leyendas. Es conocimiento condensado de la experiencia de miles de millones de individuos a lo largo de nuestra larga historia evolutiva. Aquí viven los héroes, dioses, semidioses y otros entes imaginarios que nos informan de cómo ser en el mundo, a qué aspirar, qué buscar. Llevamos millones de años viéndonos unos a otros e identificando patrones y contándonos historias sobre estos patrones que al final se vuelven la base de nuestra sabiduría más popular, tan fundamental que ni siquiera la cuestionamos. Y así como la gasolina da energía al motor de un carro, esta maquinaria metafísica se mueve a base del más grande desequilibrio energético, el deseo. Mira, yo solo deseo que me digas que... Yo también deseo, estoy lleno de deseos. Déjame contarte una anécdota de mi infancia. Yo estaba muy feliz cuando era morrito, siendo un proceso más de Gaia, en eterna conciencia oceánica interconectado con el todo, hasta que me viene el espejo. Y desde entonces me hallo en una grave contradicción, porque aquí adentro me siento como un sujeto, complejo pero incompleto, y allá afuera me veo como un objeto, simple, completo, de bordes bien definidos que lo separan del todo que le dio forma. Y no solo eso, además estoy rodeado de gente, así que tengo esta muchedumbre imaginaria a través de la cual me imagino cómo me ve la gente. Por eso no me gusta editar estos audios, mi voz se escucha distinta en mi cabeza, y al escucharla grabada lo primero que pienso es ¿así me escuchan los demás? Así que me encuentro una vez más dividido entre el sujeto, el objeto y el objeto ideal. Este soy yo, incompleto, con un hoyo en el pecho con la forma de todos mis deseos. Este soy yo como me ve la gente, como me imagino que me mira la gente al menos, y este soy yo, perfecto, inalcanzable, como quisiera que me viera la gente. Este se siente como mi verdadero yo. A esto aspiro cuando trato de ser yo mismo, y por eso es la fuente de todos mis deseos. En el momento en el que cumplo alguno de sus caprichos, el deseo cambia, mi objeto ideal se transforma, y ¿sabes qué es lo más triste? También el de los demás. En la práctica, esta muchedumbre imaginaria que me observa está compuesta de otros objetos, incompletos, que se ven a sí mismos como objetos y desean ser vistos como su objeto ideal. En el fondo, lo único que busco es ser visto como yo mismo, por otra gente que no se ve a sí misma como quisiera verse. Busco llenar un hueco con el vacío de los demás, y por eso nunca acabaré con mi deseo. Mira tu teléfono, en esta locura de chango parlante inventamos plataformas digitales para construir el objeto ideal que queremos observado, con métricas cuantitativas de cuánta gente lo observa actualizadas en tiempo real, y con feedback constante de la gente que lo observa, ¿y qué crees que no sirve? Nuestras mejores herramientas para llenar el hueco propio con el vacío ajeno no funcionan, y como resultado, la ansiedad y la depresión han alcanzado altos históricos. Le voy a dar un zape al próximo que me diga que sea yo mismo, porque no hay tal cosa como un yo mismo. No hay, no existe. Mira, hay una película que se llama The Room. Que no estábamos hablando de otra cosa más importante. Sí, morra, eso voy. Esta película es tan mala que es la neta. Las actuaciones son como del porno, pero más falsas, las voces parecen de documental de Discovery traducido sin ganas, y la pantalla verde de la azotea se ve más artificial que un filtro de Snapchat. El soundtrack es como música de stock para un canal de YouTube que habla de Harry Potter, las escenas de sexo son tan grotescas que me hicieron furro, y este güey es el protagonista. Este güey, Tommy Wiseau, este absoluto genio es la cosa más rara que le ha pasado a la pantalla grande y cada segundo que pasa cuadro es oro puro. Pero lo mejor de todo es el guión, el guión, el guión, qué pedazo de basura tan transparente, qué diálogos tan absurdos, qué agua tan agua, qué absoluta determinación de Tommy Wiseau de no sacarse la cabeza de su propio recto. La película trata acerca del tipo perfecto, Johnny. Johnny es un banquero al que todos sus amigos aman, la figura paterna de un joven pervertido, cliente favorito de cafés y florerías, un héroe de la comunidad. Johnny y su novia, Lisa, están a punto de casarse, pero de la noche a la mañana, Lisa se transforma, se vuelve loca, actúa de manera irracional, engaña a Johnny con su mejor amigo, es egoísta, malvada, irracional y una perra. ¿Cómo puede engañar a Johnny que le da todo? Le da una casa donde estar sola todo el día, le da unas tres o cuatro líneas de diálogo cada noche y le hace el amor con su grotesco cuerpo de bordes punzocortantes mientras le esparce pétalos de arroz en la cama. Desde el punto de vista artístico, Derrume es mala, muy mala. Desde el punto de vista humano, esta película es un crimen contra la humanidad, una violación a los convenios de Ginebra, pero desde el punto de vista psicológico, es un ejemplo perfecto del objeto ideal. Tommy Wiseau es un ser humano de carne y hueso, con virtudes y, por supuesto, con defectos. Como ser cineasta, Tommy seguro ha tenido decepciones amorosas que lo han dejado marcado, con la cicatriz emocional dentro de su pecho como evidencia de la experiencia trascendental que lo ha transformado, de su contacto con lo real. Y como todo chango parlante que ha vuelto del Nirvana o del infierno, Tommy necesita contar su historia, así que lo hace a través de su personaje, Johnny. Johnny es el objeto ideal de Tommy. No es la forma en la que la gente lo percibe, es la forma en la que le gustaría ser percibido. Tommy no entiende por qué aquella relación de la vida real fracasó, así que se explica su despecho como producto de la maldad y el egoísmo. Lisa era una perra, estaba loca, yo le di todo y así me respondió. Seguro había una Lisa de la vida real, una valiente desafortunada que se aventó a salir con Tommy y cortó con él. Pero las relaciones de pareja son un asunto complicado que no siempre funcionan y menos si estás con un extraño narcisista de pelo grasoso que no está dispuesto a ponerse en tus zapatos o mirar la relación desde tu perspectiva. La mujer que inspiró a Lisa seguro tenía sus razones para cortar con Tommy, pero nunca las escuchamos, nunca vimos su lado de la historia, solo vimos la historia que Tommy se cuenta a sí mismo, su ego, la máscara desde la cual Tommy Wiseau justifica sus errores para no lidiar con su neurosis, sus prejuicios, su narcisismo, su falta de empatía y sus consecuencias en la vida real. Seguro conoces a un güey así, un güey que nunca se hace responsable de sus errores y para todo tiene una justificación. Esa gente está consumida por su objeto ideal, cegada por su obsesión de ser ellos mismos. Yo también tengo un ego, mi ego es un objeto en el espejo, una ilusión de la carne y el lenguaje, una historia que me cuento a mí mismo de cómo me gustaría ser para no ver cómo soy, para no ver lo real. Seguro este y este y este otro señor y toda la gente horrible que conoces, todos tenían un complejo universo interno y una noble historia que se contaban a sí mismos sobre por qué las atrocidades que hicieron estaban justificadas. En esa historia ellos eran los buenos, las víctimas, porque a pesar de las difíciles decisiones que tomaron, muy en el fondo ellos estaban en lo correcto, ¿sí o no, raza? Pero en el fondo no importa, las consecuencias de sus acciones fueron otras, su impacto en el mundo fue otro. Solo yo escuché esa historia que me conté a mí mismo para no sentir mi impacto en el mundo real. Esta máscara en el espejo apunta hacia adentro porque debe protegerme de lo real, pero es solo una máscara, igual que la persona. Y si yo no soy mi cara externa, pero tampoco soy mi cara interna, ¿qué soy? Hay un bonito koan, budista, que dice, una piedra cae en el estanque. No soy la piedra, no soy el estanque, soy las ondas. Simplemente no te entiendo. Claro que no, ¿cómo me vas a entender si yo no me entiendo a mí mismo? Amor, me encantaría entenderte, pero creo que en el fondo no hay nada que entender. Mira, tú eres una persona normal, así que tienes una visión del mundo delimitada por las cosas que no conoces. Sobre esa visión del mundo puedes construirle una interpretación, la que tú quieras. Puedes decir, soy un esclavo del sistema vigilado por las corporaciones que controlan mis comunicaciones. O puedes decir, soy un ser humano del siglo XXI con acceso a todo el conocimiento de la humanidad. Ambas son interpretaciones posibles que emergen de la manera en la que organizas el conocimiento que tienes, tu visión del mundo. No hay una más correcta que la otra, pero sí hay unas que no sirven para nada. El posmodernismo advierte que hay infinitas interpretaciones posibles del mundo y por eso, en la seguridad de las galerías que habitan los barrios más gentrificados de las ciudades más ricas del mundo, un montón de inflados egos interpretan pinches cajas de zapatos como arte para corporaciones y coleccionistas que puedan incrementar su valor y evadir impuestos. Y luego a esta industria de mentiras y apariencias lo interpretan como arte. Está bien, hay que comer, hay cada quien, pero si te vas al monte e interpretas a las serpientes como tus amigas y a la lava como comida, pues te mueres. O sea, sí se puede, pero solo una vez. Entonces, nuestras interpretaciones individuales no son infinitas, están colectivamente limitadas por aquello que nos puede matar. A corto o a largo plazo, pregúntale a los que interpretan al tabaco como un hábito o al helado como cena de todos los días, pero vivimos en una sociedad como dice el meme, así que necesitamos interpretaciones colectivas para coordinar nuestras acciones. Estas también tienen un límite. Si interpretamos a las primas como parejas sexuales, nuestros hijos saldrán deformes y si interpretamos a la guerra como una labor noble, moriremos en un holocausto nuclear. Así que, si fuéramos una especie más racional, nuestra interpretación colectiva del mundo estaría limitada por aquellas que eviten la degeneración de la especie. Si fuéramos más sabios, no interpretaríamos a los combustibles fósiles como una estrategia a largo plazo o a nuestro prójimo como recursos humanos. No interpretaríamos a la clase política, a esos payasos mentirosos de traje que dirían cualquier mentira y venderían a su madre con tal de estar en el poder como líderes. Pero ya veremos. Ya veremos las consecuencias. Esto es a lo que Foucault le llamaba una episteme, nuestra visión del mundo y sus muchas interpretaciones posibles. Distintas épocas de distintas partes del mundo tenían distintas epistemes que limitaban lo que ellos concebían como posible. Pero todo esto ocurre de manera independiente el sustrato físico del mundo. Es un acuerdo social. Es como un sueño. Un sueño hecho de imágenes, lo imaginario, y de símbolos, lo simbólico. Este sueño colectivo, esta interacción entre lo imaginario y lo simbólico, es lo que mantiene unida a la sociedad. Tenemos escuelas y cines para enseñarle este sueño a los más jóvenes, cárceles y manicomios para los que sueñan distinto. De entre toda la gente que escapa del sueño colectivo, solo una diminuta proporción acaba fuera de las calles, ganando un Grammy o un Oscar. Pero los necesitamos. Necesitamos de esa gente que mira fuera del sueño para ver lo que nadie más puede ver, para comunicar su sueño con nosotros y ayudarnos a transformar el sueño colectivo. Antes les llamábamos bodhisattvas o profetas, hoy les llamamos loquitos. El sueño existe para protegernos de lo real, pero si no se adapta a ello, nos extinguimos. ¿Entonces qué es lo real? ¿Y por qué no podemos verlo? Dicen que el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao, pero eso no nos detuvo. Changos tercos, llevamos toda la modernidad tratando de observar al Tao, describirlo, nombrarlo de formas cada vez más precisas y en el camino hemos aprendido que no somos el centro del sistema solar. Habitamos una canica de complejidad alrededor de un sol masivo que a su vez es diminuto a orillas de la galaxia, una de miles de millones que habitan un universo en constante expansión que un día se extinguirá, ya sea por muerte de calor o por Big Crunch. Esas son nuestras opciones, un chispazo de conciencia entre dos mares de eterna nada o un eterno ciclo de vida y muerte sin fin de una obstinada muerte. La misma materia que nos compone, lo más básico de la experiencia, la carne y huesos que nos empacan son solo energías atrapadas en un campo de indeterminación cuántica que se determina a sí misma por oscuras leyes de la probabilidad que dependen del observador y que apenas comprendemos. Ciertamente yo no, aquí estoy repitiendo un dogma de física cuántica que ni me consta. Lo real está allá afuera, en vibración eterna, indiferente a lo que creas o no de él. Nuestros sentidos no son puertas, son filtros que nos protegen de lo real. Nuestros ojos son hoyitos por los que entra solo una fracción del eterno espectro electromagnético. Nuestros oídos son frágiles piezas que vibran al ritmo del fluido que las envuelve. Nuestras papilas gustativas son solo carne que reacciona a las sustancias que la tocan y traducen su reacción a señales eléctricas que el cerebro interpreta. Color, sonido y sabor solo existen dentro de tu cabeza. No nos gusta la miel porque sea dulce. La miel es dulce porque nos gusta, porque quiso el azar de la simbiosis infinita de una galla interconectada que el vómito de una abeja fuera una densa fuente de energía para nuestro organismo y evolucionamos para interpretar de manera inconsciente a la miel como algo con buen sabor. Pero ni miel, ni abeja, ni sabor, ni lo bueno ni lo malo existen en lo real sin nombre ni significado que subyase a todos los sueños de la humanidad. Yo no tengo que hablarte de lo real, tú lo has sentido, ya sea a través del trauma o de la experiencia trascendental, el contacto con lo real destruye el sueño. Todo mundo tiene una historia de lo terrible o de lo sublime que alteró su realidad. Me cambió la vida, dicen, y si no te ha pasado, hey, ten paciencia, ya te pasará. Pero no te cambia la vida, más bien te rompe el sueño, te obliga a crear uno nuevo. Vivir es reponerse del contacto con lo real. Tú no quieres saber qué somos, amor, tú quieres saber cómo ser, para escapar a lo real a la vez que lo persigues, para experimentar lo sublime y escapar de lo terrible. Cómo entrar por la puerta más chiquita, porque ancha es la puerta y grande el camino que lleva a la destrucción. Muchos organismos toman ese camino, en cambio la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Pero creo que tengo un plan. ¿Quieres oírlo? Pues ya qué, al fin que ni existo. Te va a gustar, hombre, tú escucha. El primer paso es poner la atención a lo real, tocarlo antes de que nos toque, pero con mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Nietzsche dice que si miras dentro del abismo, el abismo te mira de vuelta y mira como lo dejó. Pobre, sacrificó su cordura por salvar a nuestra civilización. Tratemos a lo real como a un dragón que crece y que con cada batalla te enseña a vencerlo. Puedes armarte de valor y derrotarlo constantemente, descansar entre peleas y enfrentarlo, una y otra vez, hasta convertirte en un maestro domador de dragones. O puedes ignorarlo, dejar lo que crees que y rezar que no venga un día de sorpresa mientras estás viendo Netflix en calzones. Ese es el primer paso y con todo ese conocimiento que obtuviste de enfrentar a lo real, construyamos una interpretación de la realidad más útil, un sueño colectivo que nos ayude a mejorar la vida de todos. Cuando alguien te diga no se puede cambiar, es naturaleza humana, así son las cosas, mano, dale un zape y deja de escucharlo. El cinismo es la sabiduría de los pendejos y esa pobre alma derrotada solo está buscando razones para no hacer nada, para no esforzarse, para no caer en otra decepción. Pero no esforzarse significa morir. Yo busco soluciones, no pretextos para la miseria humana, es nuestra responsabilidad. Son las reglas de la naturaleza, todos debemos trascender nuestra biología o extinguirnos. Aquí hay que correr tan rápido como puedas para mantenerte en el mismo lugar. Porque milenios de contacto constante con lo real nos han demostrado que este juego es un volado. ¿Cómo nos vamos a ir? Muerte de calor o Big Crunch. En un escenario la vida es un chispazo de luz entre dos mares de eterna nada. Tu conciencia es un epifenómeno de la carne que moldeó el azar y nada importa, nada importa. Conozco gente que vive bajo este dogma. Alguna vez amé a alguien que pensaba así y no le deseo su vida ni a mi peor enemigo porque una sociedad compuesta por gente que no se respeta ni a sí misma es un literal infierno. Un literal infierno para ella y toda la gente a su alrededor. En el otro escenario la vida respira, nace y muere una y otra vez, planta, semilla, planta, planta, semilla, planta. Infinitos caminos son tomados infinitas veces y fuera de esta perspectiva humana cada momento es eterno. Cada momento es eterno y todo, absolutamente todo importa. Este es el camino que elijo. Como dijo Soren Kierkegaard, un salto de fe, sí, pero solo después de una larga reflexión. Me preguntas, amor, ¿qué somos? ¿Qué sé yo del que seremos? Yo que ni sé lo que soy, pero ya que me obligas, sospecho, no me hagas caso, si quieres no me hagas caso, pero sospecho, que soy solo un cándido sueño que recorre todas las estaciones de su ruta, tan amorosamente que no elude seguirla a sus infiernos. Soy la materia eterna del universo, autoorganizada por el desequilibrio en formas cada vez más complejas de la materia para disipar energía y experimentarse a sí misma. El tiempo es solo el orden en el que escojo mirarme y la entropía es solo una forma de olvidar. Olvidar que soy el todo, disfrazado de la casi nada, eso somos pues. Vida eterna y muerte sin fin, vida y muerte sin fin de esta obstinada muerte. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un dios inascible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo. Lleno de mí me descubro en la imagen atónita del agua que es tan solo un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco, hundida a medias ya como una risa agónica en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar, más resabio de sal o albor de cúmulo que sola prisa de acosada espuma. No obstante, o paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. En él se asienta, ahonda y edifica, cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte niña, sonriente, que desflora aún más allá de pájaros en desbandada. En la red de cristal que le estrangula, allí como el agua en el espejo, se reconoce, atada allí gota con gota, marchito el tropo de espuma en la garganta, qué desnudez de agua tan intensa, qué agua tan agua. Está en su orbe tornasol soñando, cantando y a una sed de hielo justo, más que vaso, también, más providente, este que así se hinche como una estrella en grano que así en heroica promisión se enciende como un seno habitado por la dicha y rinde así, puntual, una rotunda flor de transparencia al agua. Un ojo proyectil que cobra alturas y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia de cándidas prisiones. Más que vaso, también, más providente, tal vez esta oquedad que nos estrecha en islas de monólogos y necos, aunque se llama Dios, no sea sino un vaso que nos amolde el alma perdidiza pero que acaso el alma solo advierte en una transparencia acumulada que tiñe la noción de él de azul. El mismo Dios en sus presencias tímidas ha de gastar la teza azul y una clara inocencia imponderable, oculta el ojo pero fresca el tacto como este mar fantasma en que respiran peces del aire altísimo los hombres. Sí, es azul, tiene que ser azul, un coagulado azul de lontananza, un circundante amor de la criatura en donde el ojo de agua de su cuerpo que emana en lentas ondas de estatura entre fiebres y llagas, en donde el río hostil de su conciencia, agua fofa, mordiente que se tira, incapaz de coacción al cielo, en donde el brusco andar de la criatura amortigua su enojo, se redondea como una cifra generosa se pone en pie, veraz como una estatua. ¿Qué puede ser, si no, si un vaso no? Un minuto quizá que se enardece hasta la incandescencia, que alargue el arrebato de su brasa, tanto más hacia lo eterno mínimo cuando es más hondo el tiempo que lo colma. Un cóncavo minuto del espíritu que una noche impensada, al azar, y en cualquier escenario irrelevante, en el terco repaso de la acera, en el bar, entre dos amargas copas, o en las cumbres peladas del insomnio, ocurre, nada más, madura, cae sencillamente como la edad del fruto y la catástrofe, también, mejor que un lecho para el agua, ¿no es un vaso el minuto incandescente de su maduración? Es el tiempo de Dios que aflora un día, que cae, nada más, madura, ocurre, para tornar mañana por sorpresa, es un estéril repetirse inédito, como el de esas eléctricas palabras, nunca aprendidas, siempre nuestras, que eluden el amor de la memoria, pero que a cada instante nos sonríen desde sus claros huecos en nuestras propias frases despobladas, es un vaso de tiempo que nos hicen sus azules botareles de aire y nos pone su máscara grandiosa, tan perfecta, que no difiere un rasgo de nosotros. Pero en las zonas ínfimas del ojo, en su nimio saber, no ocurre nada, no, solo esta luz, esta febril de afanidad tirante hecha toda de pura exaltación, que a través de su nítida asistencia nos permite mirar sin verlo a él, a Dios, lo que está detrás de él anda escondido, el tintero, la silla, el calendario, todo a voces azules, el secreto de su infantil mecánica, en el instante mismo que se empeñan en el tortuoso afán del universo. Pero en las zonas ínfimas del ojo no ocurre nada, no, solo esta luz, hermano Francisco, esta alegría, única, riente claridad del alma, un disfrutar en corro de presencias de todos los pronombres, antes turbios por la gruesa fusión de su egoísmo, de mí y de él y de nosotros tres, siempre tres, mientras nos recreamos hondamente en este buen candor que todo ignora, en esta goda ingenuidad del ánimo que se pone a soñar a pleno sol y sueña los pretéritos del moho, la antigua rosa ausente y el prometido fruto de mañana como un espejo del revés, opaco, que al consultar la hondura de la imagen le arrancara otro espejo por respuesta. Mira con qué pueril austeridad graciosa distribuye los mundos en el caos, los echa a andar acordes como autómatas al impulso didáctico del índice, oscuramente hop, los apostrofa y saca de ellos cintas de sorpresas que en un juego sinfónico articula mezclando en la insistencia de los ritmos planta, semilla, planta, planta, semilla, planta, su tierna brisa, sus follajes tiernos, su luna azul descalza entre la nieve, sus mares plácidos de cobre y mil y un encantadores gorgoritos. Después, en un crechendo insostenible, mira cómo dispara cielo arriba desde el mar y el tiro prodigioso de la carne que aún a la alta nube menoscaba con el vuelo del pájaro estalla en él como un cuete herido y en sonoras estrellas precipita su desbandada pólvora de plumas. Mas en la médula de esta alegría no ocurre nada, ¿no? Solo un cándido sueño que recorre las estaciones todas de su ruta tan amorosamente que no elude seguirla a sus infiernos. ¿Y con qué miradas de atropina tumefactas e inmóviles escruta el curso de la luz, su instante fúlgido en la piel de una gota de rocío, concibe el ojo y el intangible aceite que nutre desvelteza la mirada, gobierna el crecimiento de las uñas y en la raíz de la palabra esconde el frondoso discurso de ancha copa y el poema de diáfanas espigas? Pero aún más, porque en su cielo impío nada es tan cruel como este puro goce, somete sus imágenes al fuego de especiosas torturas que imagina, las infla de pasión, en el prisma del llanto las deshace, la ciega con el lustre de un barniz, la satura de odios purulentos, rencores zánganos como una mala costra, angustias secas como la sed del yeso, pero aún más, porque inmune a la mácula, tan perfecta crueldad no cede a límites, perfora la sustancia de su gozo con rudos alfileres, piensa el temor, la úlcera y el chancro que habrán de festonar la tez pulida, tome en su mano etérea la criatura y la enjuta, la hincha o la demacra como a un copo de cera sudorosa y en un ilustre hallazgo de ironía la estrecha enternecido con los brazos glaciales de la fiebre, más nada ocurre, ¿no? sólo este sueño desorbitado, que se mira a sí mismo en plena marcha, presume pues su término inminente y aderece en el acto el plan de su fatiga, su justa vacación, su domingo de gracia allá en el campo, al fresco al borde de las camisas flojas, qué trebolar mollido, qué parasol de niebla se regala en el ánimo para gustar la miel de sus vigilias, pero el ritmo es su norma, el solo paso, la sola marcha en círculo, sin ojos, así, aún de su cansancio extrae, hop, largas cintas de cintas de sorpresas, que en un constante parecer enérgico, en un morir absorto, arrasan sin cesar su bella fábrica, hasta que hijo de su propia muerte, gestado en la aridez de sus escombros, siente que su fatiga se fatiga, se erige a descansar de su descanso y sueña que su sueño se repite, irresponsable, eterno, muerte sin fin de una obstinada muerte, sueño de garza anochecido a plomo que cambia, sí de pie, mas no de sueño, que cambia, sí la imagen, mas no la doncellez de su osadía, oh inteligencia, soledad en llamas que lo consume todo, hasta el silencio, sí, como una semilla enamorada que pudiera soñarse germinando, probar en el rencor de la molécula el salto de las ramas que aprisiona y el gusto de su fruta prohibida, sin hollar semilla casta sus propios impasibles tegumentos, oh inteligencia, soledad en llamas, que todo lo concibe sin crearlo, finja el calor del lodo, su emoción de sustancia dolorida, el iracundo amor que lo embellece y lo encumbra más allá de las alas a donde solo el ritmo de los luceros llora, mas no le infunde el soplo que lo pone en pie y permanece recreándose en sí misma única en él inmaculada sola en él reticencia indisible amoroso temor de la materia angélico egoísmo que se escapa como un grito de júbilo sobre la muerte oh inteligencia páramo de espejos helada emanación de rosas pétreas en la cumbre de un tiempo paralítico pulso sellado como una red de arterias temblorosas hermético sistema de eslabones que apenas se apresura o se retarda según la intensidad de su deleite abstinencia angustiosa que presume el dolor y no lo crea que escucha ya en las estepas de sus tímpanos retumbar el gemido del lenguaje y no lo emite que nada más absorbe las esencias y se mantiene así rencor sañudo una exquisita con su dios estéril sin alzar entre ambos la sorda pesadumbre de la carne sin admitir en su unidad perfecta el escarnio brutal de esa discordia que nutren vida y muerte inconciliables siguiéndose una a otra como el día a la noche una y otra con padas en la célula como un tardo tiempo del crepúsculo una nada más estéril agria con él conmigo con nosotros tres como el vaso y el agua solo una que reconcentra su silencio blanco en la orilla letal de la palabra y en la inminencia misma de la sangre aleluya aleluya ay mira ya mucho drama no sé qué más ese poema que siempre me pone igual y ni le entiendo gracias por quedarse aquí conmigo todo este tiempo tenía que leerles algo grande porque nuestra hermosa comunidad de mecenas creció creció muchísimo desde el último video muchas gracias si yo pudiera pondría sus nombres en una lef para que puedan verse todos juntos simultáneos y sin disminución de tamaño de manera eterna pero youtube no tiene aún esa función así que esta es la mejor manera en la que puedo agradecerles neta gracias les debo esta vida que no existe y soy tan afortunado de contar con su apoyo que cada día me despierto más sospechoso de si acaso estamos viviendo en una simulación no tiene sentido banda no tiene sentido casi alcanzamos el medio millón de gente que se interesa por estos temas no sé qué decir estoy sin palabras de ser así de ser todos nosotros una simple simulación me siento profundamente afortunado de que me haya tocado ser simulado con ustedes miembros del canal patreons y audiencia bonita que hace posible este cándido sueño como vieron el video este lo animó mi amigo a Moxley a mí me gustó mucho ahí déjenle su opinión en los comentarios cheque también su canal que aparece en la descripción del video y ya que más les cuento alcanzamos los mil suscriptores en patreon ustedes saben lo que eso significa ¿verdad? así es espero estén contentos significa que debo pagar mi apuesta y arruinar mi carrera haciendo un video sobre el significado de Evangelion así es el anime Evangelion de eso hablaremos ¿cuándo será? a principios del próximo año porque el próximo mes hablaremos de la guerra de la guerra moderna este video sí lo animé yo bueno lo estoy animando es una cosa aún más rara que la que acaban de ver espero les guste y qué más qué más la orídice del video la morra no es una persona real no traten así a sus novias es una metáfora de la humanidad a la que amo pero no tengo tiempo de tomarme en serio o de atender a sus exigencias de definirme como individuo en mi relación con ella no sé si quieres voy a hacer videos esos somos jugaré bajo tus reglas si me vale cuáles sean solo me da gusto pasar tiempo contigo y no me quejo no me quejo en este sacrificio he encontrado mi responsabilidad más sagrada mi lugar en el mundo y la neta es que no escogería ninguna otra vida excepto la de Batman aunque si me aparece otra misión ahí les aviso y nada sean ustedes mismos y si no pueden pues sean Tommy Wiseau y se les quiere banda nos vemos más pronto de lo que se esperan bye